Natalia Botello tiene 14 años de edad. Su rostro y su sonrisa lo demuestran. Pero cuando se pone la careta de entrenamiento y toma el sable para encarar a su coach, el cubano Alán Antón, Natalia parece un adulto. Esta niña de Baja California alcanzó en abril pasado un logro que el mundo de la esgrima aplaudió ruidosamente. A sus 14 años se convirtió en campeona mundial juvenil sub-20. Derrotó a esgrimistas del mundo hasta 5 años mayores, siendo todavía una niña. El jugador de México es nuestro campeonato mundial juvenil sub-20. Y el equipo mexicano se convirtió en absoluto. Creo que es excepcional, ¿no? Lo que ha podido lograr en este corto periodo de tiempo que lleva en la esgrima, que son impresionante unos tres años, es algo increíble, ¿no? Es un hecho histórico. Si les sorprende conocer este logro de Natalia Botello a sus 14 años, les sorprenderá más escucharla con la madurez de sus palabras. Es algo difícil de creer porque en realidad nadie creía que yo había ganado la juvenil, pero es algo de dedicación. Puede que las otras tengan 7 años practicando la esgrima, pero yo la esgrima me la tomo tan en serio, o sea, tan a pecho, que siento que ya es algo que nato, o sea, que yo ya lo tengo nato, que no fue como que llegué y me lo tuvieron que creer. Es algo que yo ya nací con el sable casi, casi. En la Olimpiada Nacional, Natalia cumplió con creces y se llevó la medalla de oro, superando 15 a 3 a su oponente en la final. No hay duda, a sus 14 años, es una mujer adelantada a sus compañeras. Como mujer, una persona muy independiente, muy segura, porque a mis 14 años me voy de mi casa a otros países y pues es muy difícil, ¿no? Y como atleta, pues yo creo que es muy disciplinada, porque cuando antes la esgrima era muy contestona, muy rebelde, ahorita ya no, ya me calme. Ahora se concentrará en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año entrante en Argentina, pero no descarta el sueño olímpico de Tokio 2020, que le llegaría a los 17 años de edad. Yo creo que no, yo creo que no es ambicioso, yo creo que es un objetivo nuestro a llegar, creo que es un objetivo nosotros palpable, lo que pasa es que hay que ir llevándola, ¿no? Como dije anteriormente, irla llevándola poco a poco, poco a poco, todavía quedan cuatro años por el medio, cuatro años pueden suceder muchas cosas. Con ganar unos Juegos Olímpicos. Y luego me da mucho entusiasmo que uno de los mejores árbitros, se llama Basil Milenchev, llega y me dice, tú vas a hacer la próxima medallista de Tokio, y yo, sí. Digamos las cosas por su nombre, Natalia Botello es un talento excepcional, una niña fuera de serie.